Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es David Castillo, soy médico dermatólogo y quiero hablarles en qué consiste la dermatología. La dermatología es producto de 6 años de estudio en medicina, luego de esos 6 años de estudio hacemos el año rural y posteriormente hacemos una especialidad que dura entre 3 y 4 años dependiendo del sitio en el que desarrollamos el programa. Es importante conocer esto porque los dermatólogos tratamos todo lo concerniente a enfermedades de la piel, el cuero cabelludo y los anexos como las uñas. Esto es una especialidad muy compleja en donde la mayoría de las enfermedades se reflejan en la piel, es así como por ejemplo si usted tiene una enfermedad del hígado la enfermedad se puede reflejar en la piel siendo por ejemplo que aparece la ictericia o la manifestación de otras enfermedades como la metástasis de tumores, etc. Los dermatólogos somos médicos especialistas que trabajamos en conjunto con otras especialidades que tienen relación con la piel como medicina interna, reumatología, cirugía plástica y todas las enfermedades como gastroenterología, psiquiatría pues muchas enfermedades se manifiestan en la piel. Es importante para nosotros el cuidado en general de la piel no sólo con medicamentos sino que le enseñemos al paciente cómo vivir con las enfermedades de la piel, que algunas no se curan y otras sí. Es así como hay enfermedades a las cuales las mantenemos controladas y enfermedades a las cuales le podemos dar curación por ejemplo las enfermedades infecciosas. Nosotros en conjunto con otras especialidades hacemos un manejo integral del paciente y buscamos que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible con su piel pues como ustedes podrán apreciar lo que ustedes ven de mí es la piel y la piel es nuestra relación con el medio externo. Por esa razón es importante que cuando usted tenga un problema en la piel no acuda a una farmacia o a medios que no están capacitados sino que acude inmediatamente al dermatólogo que es el especialista que va a hacerle el diagnóstico y tratamiento. ¿Qué enfermedades vemos? Vemos acné, vemos dermatitis seborreica, vemos psoriasis, vemos dermatitis atópica, vemos vitíligo que son unas manchas blancas que aparecen en la piel que casi todas estas enfermedades causan mucha pena en las personas y alteran su calidad de vida lo cual nos lleva a que hagamos un tratamiento lo mejor posible. Hay otras enfermedades como el cáncer de piel pues como ustedes saben con el cambio climático y la excesiva exposición a la luz solar ha aumentado la frecuencia de cáncer de piel eso también lo tratamos los dermatólogos así en conjunto con otras especialidades como oncología por ejemplo entonces es importante que usted cuando tenga un problema de piel o de cuero cabelludo o de uñas acuda al dermatólogo y no se automedique eso es importantísimo también tenemos mucha relación con la parte nutricional pues la parte nutricional tiene mucho que ver con la salud de la piel si nosotros tenemos una muy buena nutrición si hacemos comemos bien si nos alimentamos adecuadamente no comiendo tanta comida chatarra y comemos más que todo comida tradicional nuestra colombiana o lo que llaman también comida mediterránea esto nos va a ayudar a no sólo a tener una salud física general sino a una salud excelente de nuestra piel es por ello que los invito a que nos visiten aquí en funinderma que es un centro de dermatología y reumatología en donde trabajamos de manera integrada y hacemos una atención excelente recuerden que les habló david alfredo castillo molina dermatólogo de funinderma y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en especial en la página web funinderma puntocom